¿Llegará el autobús a mi parada? ¿Podré usar mi actual tarjeta de transporte? ¿Seguirá funcionando la línea que he utilizado siempre? Desde Alsa, el nuevo operador del transporte urbano de Jaén, queremos enviar un mensaje de tranquilidad a los usuarios y usuarias de este servicio. A partir del 8 de octubre se mantendrán todas las rutas, horarios y tarifas y se incorporarán a la flota de autobuses nuevos vehículos. En Alsa somos expertos en el transporte de viajeros. ¡Ya estamos aquí! ¡Arrancamos! ¡Gracias!